Estamos en Hacho y estos pobladores han venido caminando desde la autopista Ramiro Prialé para exigir que se inicie obra de saneamiento. Lo que nosotros estamos reclamando es el agua. O sea, prácticamente nosotros estamos haciendo el trabajo del agua, pero ¿qué pasa? No nos dan una salida que tiene el alcalde Castañeda, prácticamente se está oponiendo. No nos dan una salida que tenemos que salir para el agua por Prialé, prácticamente para empalmar todo, Cajamarquía, Ñevería y Cerro Camote. Es por ese motivo que la gente hoy día está saliendo en marcha en protesta de eso, porque ya primera y segunda marcha que él prácticamente ha mandado una notificación a todos los dirigentes diciendo que no quiere, no quiere darnos esa salida. Y por eso es que la gente ahorita está saliendo, toda la gente de población. Y que todos queremos que el agua ya se haga, porque el proyecto, el trabajo ya está hecho. Simplemente nos falta que salga ese, ese proyecto de la pista de Prialé, nada más. El sofocante sol no fue un inconveniente para que los pobladores caminen desde las 6 de la mañana con niños en brazos, exigiendo agua. A pesar que desde hace algunos años se ejecutó una obra millonaria de saneamiento básico en esa localidad. Y que según ellos no se concluyó. Lucio Castañeda, ¿qué hizo el puente? Ahora lo hizo una obra engañada a la población de Jicabarca, de X8. Incluso somos 36 sectores. Y nosotros necesitamos ahora el agua. ¿Por qué nos tronca la obra? ¿Por qué nos cierra la obra? Que tenemos muchos niños, muchos estudiantes universitarios. Incluso ahora se ha cerrado la Universidad del Sub. ¿Por qué? Porque no hay agua. Por culpa por Castañeda. Castañeda se prometió. Veniendo a Jicabarca incluso. Sí, vamos a poner el agua, el desagüe. Y ahora incluso dijo, vamos a poner la pista. Incluso puso un cartel engañándonos a nuestra población jicabarquino. ¿Qué necesita Jicabarca de X8? Agua. ¿Qué necesita? No, 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 no. Por contraparte, los dirigentes de la Municipalidad de Lima añadieron que estas diferencias se tratan solo de problemas de comunicación. Además aclararon que si esta disposición no se dio antes, fue por el Consorcio Saneamiento Cajamarquilla. Tardó en subsanar las observaciones emitidas por su despacho en octubre del 2007. La reunión que se hizo el día de ayer y hoy día ha continuado con los demás dirigentes. Hemos sostenido la predisposición de la Municipalidad de Lima, que no estamos poniendo ningún tipo de traba para que puedan continuar con su trabajo de saneamiento. Ninguno tampoco, justamente nos ha acompañado a los funcionarios necesarios para que puedan aclarar ese tema. La Gerencia de Desarrollo Urbano autoriza el próximo lunes 29 de enero al Consorcio Saneamiento Cajamarquilla continuar con los trabajos que se han quedado truncados y por lo cual reclaman los pobladores. Lizeth Guzmán, Noticias en Digital.